buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenido a un nuevo vídeo de fitman power si necesitas perder grasa muy rápido o si estás ya con un porcentaje de grasa muy bajo pero quieres bajar un poco más este es tu vídeo porque os voy a enseñar cómo perder grasa usando la dieta psmf así que dentro vídeo en la psmf con la sible psmf son las siglas de proteínas para modified fasting o lo que es lo mismo hay uno modificado manteniendo proteínas es una dieta que viene de los años 70 pero que fue popularizada por la y mcdonald cuando la escribió en su libro de rapid fat loss se trata de una dieta cuyo objetivo es perder grasa de la forma más rápida posible y para ello se consume como único nutriente proteínas aunque también vamos a incluir trazas evidentemente de grasas y carbohidratos y también se permite una cantidad ilimitada de verduras y vegetales sobre todo hojas verdes por otra parte tengo que decir que esta es una dieta que no recomiendo para nada porque no es nada saludable así que os voy a explicar el método que propone el light mcdonald en su libro de forma muy resumida porque no voy a hablar aquí el libro entero y por otra parte os voy a decir cómo recomiendo utilizar esta dieta para perder grasa de una forma más eficiente saludable y preservando más musculatura compadre pues yo quiero quedarme ahí torrajado como hago la psmfs esa para hacer la dieta psmf lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestro porcentaje de grasa el porcentaje de grasa se puede calcular de forma más o menos exacta mediante un deza pero como no todos accedemos a estos medios se puede hacer de otras formas como mediante los pliegues cutáneos mediante fotos orientativas o también mediante básculas de bimpedancia aunque esto último es menos recomendable porque la verdad es que no es muy exacto una vez que conocemos nuestro porcentaje de grasa también tenemos que saber cuál es nuestro peso magro nuestro peso libre de grasa para ello lo que hacemos es coger nuestro peso total y multiplicarlo por nuestro porcentaje de grasa y así obtenemos el peso que tenemos de grasa por ejemplo una persona que pesa 100 kilos y tiene un 20% de grasa corporal multiplicando 100 por 0,20 tiene un peso de grasa de 20 kilos si esos 20 kilos se los quitamos a su peso total tenemos un peso de 80 kilos que será su peso magro o peso libre de grasa en función del porcentaje de grasa la y mcdonald establece una clasificación para realizar la dieta en tres categorías la categoría 1 para mujeres con menos del 24 por ciento de grasa y hombres con menos del 15 por ciento de grasa la categoría 2 que correspondería a hombres con entre el 16 y el 25 por ciento de grasa corporal y mujeres con entre el 25 y el 34 por ciento y por último la categoría 3 para hombres con más del 26 por ciento de grasa corporal o mujeres con más del 35 por ciento de grasa de esta forma la y mcdonald establece una cantidad diferente de proteínas en función de en qué categoría nos encontremos y del nivel de actividad que se realice en el día dependiendo de si ese día estamos inactivos hacemos ejercicio aeróbico o entrenamiento con pesas también en función a la categoría en la que nos encontremos la dieta va a tener una mayor o menor duración una mayor o menor cantidad y duración de las cargas de carbohidratos y va a tener más o menos comidas libres también lo dejaré por aquí en el cuadro también tengo que mencionar que una vez que se acaba la duración establecida de la dieta se hace un descanso de dieta y después puede hacer otro ciclo o directamente terminar y la dieta que es lo que recomienda tanto la mcdonald's como yo y señalar que la cantidad de carbohidratos y de grasa en ningún caso podrá mediante las trazas superar los 30 gramos un momento loco que eso de la comida libre y la carga de hidratos que me gusta a mí lo de la comida libre se trata simplemente de eso de comer en una comida lo que nos apetezca sin ponernos las botas y comer hasta reventar y recomiendo además hacerlo en un día de entreno y en la cena para que no podamos pasarnos mucho porque no tenemos demasiado tiempo para comer y se va a acabar el día en cuanto a la carga de carbohidratos se va a realizar diferente dependiendo de en qué categoría de dieta nos encontremos aunque en todos los casos vamos a mantener la cantidad de proteínas de los días anteriores y además no vamos a pasar de los 50 gramos de grasa en el caso de que seamos de categoría 1 cuando acaben los 11 o 12 días que va a durar la dieta hacemos un refis que va a tener una duración de dos o tres días el primer día vamos a ingerir una cantidad de carbohidratos de entre 12 y 16 gramos por kilo de peso madrid el segundo día vamos a ingerir entre 6 y 8 gramos por kilo de peso madrid y en el tercer día en caso de que lo hagamos vamos a ingerir entre 3 y 4 gramos por kilo de peso mal en el caso de que nos encontremos en la categoría de dieta número 2 se hace un refis de 5 horas en el que vamos a ingerir entre 3 y 6 gramos de carbohidratos por kilogramos de peso mal como consejo podría decir que no se deberían tomar más de 100 gramos de azúcar durante la carga de carbohidratos y que preferiblemente se van a tomar carbohidratos de digestión fácil para no dificultar el proceso ya que estamos ingiriendo unas cantidades de carbohidratos muy altas y puedo tomar aminoácidos de esos primos al seguir esta dieta tan restrictiva van a ser necesarios algunos suplementos por ejemplo unos 6 gramos diarios de aceite de pescado ya que se trata de ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede generar por sí mismo aunque se permite una ingesta de verduras ilimitadas se hace también necesario tomar un multivitamínico para las carencias de minerales y vitaminas también podría ser buena idea suplementarse con entre 600 y 1200 miligramos de calcio que se pueden dividir en dos tomas vitamina c fibra también tiene una gran importancia beber suficiente agua para mantener una correcta hidratación y tener en cuenta la cantidad de electrolitos incluyendo suficiente sodio al menos unos 5 gramos al menos un gramo diario de potasio y 500 miligramos de magnesio en cuanto a suplementación opcional podemos tomar suplementos como la yoimbina la cafeína o la efedrina en concreto en relación con este último tengo que mencionar que se trata de un fármaco por lo que yo no recomiendo para nada su utilización pero la y mcdonald lo que recomienda empezar con 10 miligramos de efedrina más 100 miligramos de cafeína diario en el caso de que no pase nada extraño recomiendo aumentar la dosis a 20 miligramos de efedrina y 200 miligramos de cafeína al día en una única toma después si sigue sin pasar nada duplicar la dosis tomando dos veces 20 miligramos más 200 miligramos y finalmente si sigue sin pasar nada a pasar tres tomas al día de 20 miligramos de efedrina y 200 miligramos de cafeína antes ha dicho también algo de los descansos de dieta eso que es hinchar calado y pisa una tempura y con en cuanto a los descansos de dieta se trata simplemente de comer en mantenimiento o un poquito por debajo durante una o dos semanas y se puede hacer aprovechando la recarga de hidratos modificando las calorías directamente o elevándolas poco a poco al acabar la dieta de cualquier forma por aquí voy a dejar un vídeo sobre cómo hacer los descansos de dieta de forma eficiente y puedo hacer cardio mientras hago la dieta esta sí que se puede hacer cardio pero en exceso puede resultar contraproducente concretamente el line mcdonald explica que en más de seis horas semanales de cardio pueden hacer que se produzca una realentización del metabolismo y recomienda que como mucho se hagan tres sesiones a la semana de 20 o 30 minutos además si anteriormente no estábamos haciendo cardio recomienda que no lo implemente durante la dieta de psmf salvo si es de muy baja intensidad haciendo caminatas de 20 o 30 minutos entonces ya de entrenar con pesas ni hablar uno se puede entrenar con pesas pero no se recomienda hacerlo más de dos o tres veces por semana y se hará principalmente en rangos de fuerza con menos de ocho repeticiones y sobre todo menos de cinco repeticiones y además con un bajo volumen con el objetivo de mantener la intensidad en concreto se reduce el volumen de entrenamiento en torno a un tercio del que se tiene habitualmente por otra parte durante la primera semana se puede hacer un entrenamiento con el objetivo de desplazar el glucógeno muscular realizando series de unas 15 repeticiones y cardio por entreno y de comida que puedo comer mano en cuanto a los alimentos permitidos en esta dieta encontraríamos las carnes magras como la pechuga de pollo y la pechuga de pavo también pescado sin grasa como puede ser el atún la meluza o la alubina también tendríamos las claras de huevo la proteína en polvo o también todo tipo de especias e infusiones que no tienen calorías obviamente si toman infusiones como el café o el té no le vamos a echar azúcar también se pueden tomar algunos alimentos sin calorías como puede ser zumo de limón coca-cola light o también algunas mostazas y condimentos sin calorías y aunque se admite una cantidad de verduras ilimitadas nos basamos principalmente en hojas verdes y vamos a reducir o limitar otro tipo de alimentos como puede ser la zanahoria el puerro o la cebolla y también la berenjena además tampoco vamos a incluir frutas en la dieta la dieta psmf es muy baja en calorías y por tanto tiene multitud de inconvenientes y desventaja por ejemplo es una dieta demasiado restrictiva lo que va a provocar ansiedad y reducir la adherencia algo que considero esencial en cualquier tipo de dieta provoca la pérdida de masa muscular una reducción brutal de la leptina y otro tipo de hormonas que van a provocar que quememos menos calorías es muy fácil tener déficit nutricionales y por eso se incluyen tantos suplementos vamos a entrenar con los depósitos de glucógenos vacíos lo que va a hacer que disminuya el rendimiento además esto también va a hacer que nos veamos vacíos y sin volumen muscular al perder glucógeno también estamos perdiendo agua por lo que los primeros días es muy normal que vayamos al baño más de la cuenta es una dieta que para nada se recomienda en el caso de personas con problemas hepáticos o cardíacos y además vamos a entrar en un estado de cetosis con todos los problemas que esto conlleva como el mal aliento ligera pérdida de la capacidad de atención posibles mareos y dolores de cabeza orina y sudor con un olor muy fuerte posibles náuseas y malestar y también existe posibilidad de que existan arritmias como vemos se trata de una dieta muy restrictiva y que tiene muchos efectos secundarios e inconvenientes pero existen estudios que demuestran que grandes déficits durante periodos cortos de tiempo pueden hacer que se pierdan grandes cantidades de grasa sin que se tengan estos efectos secundarios ni pérdida de masa muscular por tanto recomiendo que si se utiliza este protocolo se haga únicamente incorporándolo durante uno o dos días a la semana para incrementar el déficit calórico y de esta forma conseguir eliminar la grasa rebelde que queda en la última fase de la definición de cualquier forma si queréis saber protocolos para eliminar la grasa rebelde por aquí de un vídeo muy interesante sobre ello o andas por vídeo para el final de signos que no hagamos la dieta si soy tu amigo en verdad bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy y si os ha gustado dejar una manita arriba compartirlo en las redes sociales y sobre todo suscribíos si no lo estáis y dejarme comentarios para futuros vídeos un saludo y a seguir creciendo ¡Bum!